Este es un curso de capellanía para evangélicos cristianos que desarrollen la vocación del servicio en cárceles, en hospitales, en espacios de contención social especialmente, que de hecho estas personas ya lo hacen, las iglesias evangélicas tienen como misión visitar a los enfermos, concurrir a las cárceles, ocuparse de los niños, de los huérfanos y esta tarea que la vienen haciendo de una forma con sus propios conocimientos, de una forma guiada por sus respectivas congregaciones, hoy lo que hacemos es sumarle un conocimiento universitario a través de la Universidad de Kirio y la Fundación Chequina, que es un centro de capacitación, ¿no es cierto?, destinado especialmente para personas que perseveran en su tarea religiosa en estas instancias del servicio al que más necesita. Diputada, hoy está acompañando usted o iniciando esta capacitación en Puerto Rico, ¿desde qué perspectiva? Bueno, yo vengo acompañando desde el programa Quiero Ser, Quiero Estar, quiero aclarar que soy diputada mandato cumplido, ¿sí? Y este programa inició en la Cámara de Diputados, esta misma capacitación se ha realizado en la Cámara de Diputados durante varias ediciones, ¿no es cierto?, donde alrededor de 400 capellanes ya se han formado, ¿sí? Por una necesidad del interior es que donde respondemos a estos llamados, donde la misma localidad nos invita a venir a desarrollar esta capacitación, como decíamos, dando una herramienta a aquellos que ya están en el territorio, porque el trabajo que realizan los cristianos en el territorio es extraordinario. Lo que buscamos es articular con el Estado las cosas que el Estado tiene en sus diferentes secretarías y organizaciones de apoyo, ¿no es cierto?, a la mujer víctima de violencia, al niño en problemas de abuso sexual o de violencia familiar, al adicto al que está buscando, ¿no es cierto?, salir de una adicción o al que está, como decía, privado de la libertad o que está enfermo. Estas personas que recurren a estas tareas o que concurren a estas tareas, también recurren a golpear puertas al Estado, sabiendo, digamos, buscando soluciones para estas personas, lo que buscamos es que esta búsqueda de soluciones sea un poco más eficiente. Por último, hoy es el inicio de una serie de capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones son en total y cómo va a ser la modalidad del dictado? Bueno, estas capacitaciones van a ser cinco, que son encuentros intensivos, donde los alumnos tienen tareas luego que realizar. También es un curso básico de capellanía. Nuestra intención es que ellos lleguen a ser capellanes terapéuticos como para que puedan atender, ¿no es cierto?, la problemática social que hoy enfrenta la familia misionera, la familia argentina, la familia del mundo, que son donde vemos a diario en los noticieros, en las encuestas, la cantidad de hechos dramáticos, de violencia especialmente, y que donde lo que hoy hemos usado no está dando los resultados que esperamos. Entonces tenemos que recurrir a otros valores, a los espirituales, a la fe, a la búsqueda de los valores cristianos para hacer frente a esta situación y lo que esperamos es que a partir de esos cinco encuentros estas personas decidan, definan, ¿no es cierto?, el perfil de su tarea, que esta tarea esté organizada, esté sistematizada, esté informada, que el Estado, que el municipio, que el Consejo Deliberante sepa que estas personas están trabajando con tal o cual problemática para que también les llegue la información para tomar decisiones de acompañamiento, de mejora, de soluciones, de llegarle con recursos tanto a los que están sirviendo como a aquellos que son servidos, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.